¡Hola niñas y niñas! Recordad, no os perdáis los saludos al final del vídeo. ¡Hola niñas y niñas! En el vídeo de hoy, Gatuno va a buscar a Vampirina porque van a ir juntos a jugar al monte. ¡Oh, qué nervioso estoy! Tengo muchas ganas de que Vampirina y yo vayamos de acampada. Voy a avisarla a ver si no tarda mucho. ¡Vampirina! ¡Hola! ¿Qué tal, Gatuno? Te estaba esperando. Ya estoy lista. Venga, vamos. Estoy muy emocionada. La verdad es que nunca había ido de camping. ¿No? Tienes una casa muy bonita, que lo sepas. Muchas gracias, Gatuno. Tu coche también mola. ¡Ah, gracias! Esto es el Gatuno móvil. Lo uso para todo. Sí, ya veo. Bueno, venga, arranca. Estoy impaciente. Venga, vamos allá. Y mientras tanto, boita. Voy a buscar a Gatuno a casa. Hace mucho que no jugamos juntos. Además, creo que la última vez estaba un poquito enfadado conmigo. A ver, voy a timbrarle. Espero que abra la puerta pronto. No suele tardar mucho. Sobre todo si me ve por la ventana. Ay, como quiera, Gatuno. Somos tan buenos amigos. Está tardando un poco. Creo que le voy a volver a timbrar. Sí, será lo mejor. Quizá no lo haya escuchado. A ver. Hmm, qué raro. Nunca suele tardar tanto. Voy a ver si está dentro de casa. Parece que no está. Hmm, no está. Qué raro. Bueno, su coche tampoco está. Eso significa que no está en casa. Ah, ya sé dónde está. Seguro que está en casa de Gekko. Así podemos jugar los tres. Voy a casa de Gekko a buscar a Gatuno. Y así podemos jugar. Jope, qué casa tan bonita tiene Gekko. Ya me gustaría a mí. La de Gatuno no es tan bonita, pero esta es preciosa. ¡Gekko! ¡Gekko, ábreme la puerta! ¿A que no adivinas quién soy? Soy Buita. ¡Abre! Ya voy, Buita. Dime, ¿qué quieres? ¿Está por aquí Gatuno? No, Buita. ¿Gatuno no está aquí? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué debería de estar Gatuno aquí? Espera, que salga un momento. A ver, ¿qué pasa, Buita? Pues no sé. Pensé que estaría aquí porque no está en su casa. ¿Dónde va a estar si no? Me parece muy raro que haya hecho planes sin nosotros. Bueno, Buita. No sé. A lo mejor está haciendo cosas importantes. ¿Cómo que cosas? No sé. Bueno, sí. Puede que esté haciendo alguna gestión. O a lo mejor quiere un momento para él solo. Tiene razón. No hay que alarmarse tampoco. No creo que le haya pasado nada. Al fin y al cabo... Sí, al fin y al cabo acaba de defenderse. Y tampoco podemos andar controlándole. ¡Anda, mira! ¿Lo has visto? ¡Es Gatuno! ¿A dónde va? ¿Y viste con quién iba, Gekko? Fueron imaginaciones mías. No, no te has equivocado, Buita. Iba con Vampirina. Iba con la nueva. Sí, esa chica tan rara. Pero... Seguro que le va a hacer algo malo. Ya, tienes razón. Esa chica da mala espina. Vamos a por el Gekomóvil y sigámoslo. Hay que proteger a Gatuno. Vamos allá. Y por aquí van... Gatuno. Y Vampirina... Al monte. Y detrás le siguen Gekko y Buita. Ten cuidado, Gekko. Que no se entren de que les estamos siguiendo. Oh, yo sé dónde van. Sí, van al monte. Ese lugar es al que íbamos nosotros siempre. Ha escogido un mal sitio para quedar con ella. En ese sitio no hay nadie. Nadie le podrá proteger de ella. Ya, tienes razón. Menos mal que lo hemos visto y que le ayudamos. Ya. Mira que somos buenos amigos. Y qué inocente es Gatuno, ¿eh? No sé cómo no se ha podido hacer esto. Bueno, Vampirina, ¿ya hemos llegado? Este es el monte. Y mira, ya está la tienda preparada. ¿Te gusta? ¡Anda! Pues sí, Gatuno. Es súper bonito. Me alegro un montón. Mira, he encendido un fuego. Nos sentamos a los pies y nos calentamos. Tienes razón. La verdad es que lo mejor es sentarse, Gatuno. Porque tampoco es que haga un montón de calor. Así que calentarse está bien. Sí. Bueno, Vampirina, ¿qué tal tu mudanza? Bueno, está siendo un poco dura. Ya sabes, una ciudad nueva, sitio nuevo. Ya. Pero bueno, por lo menos tienes amigos, ¿no? Me tienes a mí. Sí, te tengo a ti. Pero pocos más, la verdad. No me aceptan. Ya. Es que no eres muy común aquí. Gente como tú hay poca. Mira, ahí está el coche de Gatuno. Bueno, aparca ahí, Gecko. Venga, rápido. Vamos a bajar. Ahí están ahí. Míralos. ¿Qué estarán haciendo? No sé, espero que no le esté haciendo un conjuro. Porque con esas pintas tan raras, vamos a ponernos y traspiarles. Que no te escuche, ¿eh, Gecko? Uy, ¿qué va a pasar? Bueno, pues a ver, Vampirina. La verdad es que tengo que ser sincero contigo, ¿vale? ¿Sincero? ¿A qué te refieres, Gatuno? Tú puedes decirme lo que quieras. Pues que resulta que, bueno, ya sabes que la vida da muchas vueltas y que... No des vueltas, Gatuno. Vete al grano. Bueno, vale. Cuando miro las estrellas, hay un millón de estrellas. Gatuno, creo que te estás yendo por las ramas, ¿no crees? Bueno, tiene razón. Pues en esas estrellas... Oh, no. Conozco lo suficientemente a Gatuno como para saber que se le va a declarar. Pero no puede ser. ¿De verdad está enamorado de esa? Oh, y no. No puede ser. Y en cada una de esas estrellas, Vampirina, te veo a ti. ¿A qué te refieres, Gatuno? No te entiendo. No sé lo que me estás diciendo. Bueno, pues que... Mi corazón late cuando tú estás cerca, cada vez más fuerte. Ah, no. Esto no lo voy a permitir. No voy a permitir que Gatuno eche su vida a perder con ella. Oh, oh. Creo que Buita se está poniendo un poco histérica. ¿Gatuno? No sé cómo me has podido hacer esto. Gatuno, eres mi mejor amigo. Y yo te quiero. Estoy enamorada de ti. Éramos novios. Y yo pensé que íbamos a volver a estar juntos y ahora estás aquí con ella. No me esperaba esto de ti, de todos menos de ti. Buita, cálmate. Ella solo es mi amiga. No somos nada más que amigos, ¿vale? Sí, Buita. No te tienes que preocupar. Hemos venido aquí como amigos. Si ella no conoce a nadie más y vosotros no lo aceptáis, no os iba a invitar. Dale una oportunidad. Es muy, muy maja. Simplemente viene de otro sitio y es de otra forma. Ya. Bueno, si tú lo dices... Sí, Buita, tranquilízate. Venga, sentaros todos con nosotros. Creo que podemos llegar a ser muy buenos amigos. Venga, vale. ¿Veis, chicos? Hay que aprender a aceptar a los demás, aunque sean diferentes. Sí, podéis aprender muchas cosas nuevas de gente como yo. Claro, ella viene de otro sitio y de muy lejos nos puede contar historias muy divertidas que no conocemos. Tienes razón, Gatuno. Hemos sido un poco tontos. Lo mejor es que seamos todos amigos. Sí, tienes razón, Buita. Lo mejor es que seamos todos amigos. Guau, chicos, qué historia tan tierna y tan divertida hemos vivido hoy con nuestros amigos de PJ Masks, ¿verdad? Gatuno y Vampirina fueron a acampar juntos al bosque. Pero Geku y Buita estaban muy preocupados por si la nueva era un poco rara y han decidido seguirlos hasta la zona de acampada. Para luego allí espiarlos. Pero bueno, mira que son traviesos, ¿eh, chicos? Al final todo ha salido bien y se han hecho amigos. Espero que os haya gustado un montón este vídeo y no olvidéis que nos podéis pedir saludos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Aquí os traigo a Vampirina. Ella es nueva en la ciudad, ha venido con su familia. Así que vamos a presentarnos. Yo voy a ser tu profesora de este año y ellos tus compañeros. ¿Puedes presentarte tú? Yo me llamo Vampirina y me encanta el colegio. También me encantan los murciélagos y los animales. Como veis, mi color preferido es el morado. Chicos, os toca a vosotros. Yo soy Buita Encantada. Oh, qué bicho más raro. Calla, Gecko. Hola, yo soy Gecko. Vampirina, yo soy Gatuno. También me gustan mucho los animales. Y tengo un hueco libre al lado de mi pupitre. Si quieres, puedes sentarte conmigo. Podemos ser compañeros de mesa. Yo te iré ayudando en lo que necesites. Muy bien, chicos, la clase ha terminado. Gecko, no me gusta esa nueva chica. Tiene unas pintas un poco raras. ¿Y has visto qué pelo? No, no, no me gusta nada. Entonces vienes de Transilvania. Sí, ha sido un viaje un poco largo, pero es genial esta ciudad. Me gusta vivir aquí. Yo conseguiré que hagas un montón de amigos. Ya verás, Gecko y Buita son mis mejores amigos. ¡Ey, hola, Gecko! Hola, Gatuno. ¿Salimos al recreo? Mira, ella es Vampirina. Vampirina, te presento a mi amigo Gecko. ¡Hola, Gecko! ¿Podemos jugar todos juntos? Creo que no. ¿Por qué? Porque no. Oh, no sé qué le pasa. Lo siento, Vampirina. Él no suele ser así. No te preocupes, Gatuno. Esto suele pasarme. Conmigo no, ya verás. ¡Pasa, Gecko! Toma, Buita. ¿Qué? Soy más buena que tú jugando al fútbol. Eso ni lo sueñes. Ah, mira. Ahí está Gatuno con la nueva. Vampirina y yo, ¿podemos jugar con vosotros a la pelota? No, Gecko. Solo tú. Pero es que ella no tiene amigos en el cole. No. Gatuno, no queremos jugar con ella. Es una chica rara. Hola, chicos. ¿Puedo jugar con vosotros? Parece que es un juego muy divertido. No, lo siento. Es un juego de tres. No puedes jugar tú. Oh, os habéis portado muy mal con ella. Pero, Gecko, ¿qué te pasa? Es que esa niña no es normal. No nos gusta. Buita, ¿tú también piensas eso? Creo que sí, Gatuno. Esa niña trama algo malo. Estoy segura de ello. No, no la entendéis. Bueno, Gatuno. A nosotros no nos gusta. No vamos a jugar con ella. Pues, entonces, ¡conmigo tampoco! ¡Adiós! ¿Seguimos jugando? ¡Sí! ¡Yupi! Quiero irme a casa. Hola, Vampirina. Siento lo que ha pasado antes. No te preocupes. Los niños nunca quieren jugar conmigo. Yo sí quiero jugar contigo. Quiero ser tu amigo, Vampirina. Dales tiempo. Seguro que los demás también. Pero no llores. Venga, levántate. Te voy a invitar al parque. ¿Quieres? ¿De verdad, Gatuno? Sí, claro. Suena perfecto. Es un plan muy guay. ¿Vamos? Sí, vamos. Y tus amigos nos enfadarán. Bueno, mis amigos... Ellos se lo pierden. Bueno, pues ya hemos llegado. Este es mi lugar favorito del parque. Hay también tobogán y columpios. ¡Me encanta, Gatuno! Quiero montarme allí. Sí. Voy enseguida para allá. ¡Adiós, Gatuno! Vampirina. ¿Pero cómo ha sido tan rápido allí? Bueno, da igual. Voy a ir sacando el picnic, ¿vale? He preparado una merienda muy rica. Te vas a chupar los dedos. ¡Me encanta! Esto sí que es divertido. ¡Gracias, Gatuno! ¡Yupi! Puedes venir. Ya está todo listo. ¡Qué bien huele, Gatuno! ¡Sí, es mi especialidad, los sándwiches! Espero que te gusten. Oh, seguro que sí. Eres muy amable. Yo creo que nadie debería ser aislado así. La verdad es que me gustaría que me conocieran a mí y no se fijaran solo en mi aspecto físico. Ha venido con la nueva el parque. Hmm, ¿qué tramarán? ¿Por qué habéis venido a la ciudad? Mis padres han abierto un restaurante y un hotel. Así que bien. Sí, por eso hemos dejado Transilvania. Oh, y parece que se lo están pasando bien. ¡Buita, Buita, ven, corre, tienes que ver esto! ¿Qué pasa, Gecko? ¡Ah! Parece una cita. Creo que Gatuno se ha enamorado de ella. ¡No puede ser! Mira, están todo el rato juntos. Tenemos que hacer algo, Buita. Sí, hay que tramar algo para que se separen. Bueno, Gecko, creo que quizá... Tenemos que darle una oportunidad a Vampirina. A lo mejor no es tan mala. Eres muy divertida, Vampirina. Y tú también, Gecko. La verdad es que me gusta estar aquí contigo. Estoy muy a gusto. Gracias, Vampirina. Oh, eres el mejor amigo que he tenido nunca. ¡Gracias, Gatuno! De nada, Vampirina. Chicos, ¡qué bonito! Vampirina ha llegado nueva a la ciudad y Gatuno se ha enamorado locamente de ella. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? Y por aquí llegan los saludos. ¡Estad muy atentos! ¡Gracias! Un saludo para Erika Díez, Maciel. ¡Hola! Un saludo para la hija de estrella, Aidna. Ya veo que te encantan nuestros vídeos, ¿eh? Otro saludo para Valentina. Un beso muy, muy grande. Un saludo para Mari Carmen Salvador Gil. Ha sido la primera en comentar. Otro saludo para nuestra fan, Romina Sánchez. Y un saludo muy grande para Malena. Espero que os haya gustado un montón este vídeo y que sigáis siendo muchos más en nuestro canal. Recordad que todos los viernes os mandamos unos saludos, así que pedidlos en el vídeo. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Suscríbete al canal!